Nunca cambies por complacerme, por quererme retener. Nunca imagines que te suceda, que yo te deje de querer. Nunca pienses que te abandone, no temas a mi gratitud. Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar. Ya no inventes nuevas modas, ni el pelo también me coló. Siempre fuiste mi vida entera, y entregué entre vos este amor. No trates ya de impresionarte, me puedes hacer enojar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar. Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí. Y espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti. Dije que te amo, y es para siempre, pues nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar. Dije que te amo, y es para siempre, pues nunca, nunca te voy a dejar. Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!